Ahora podemos afirmar en pleno festival de invierno que Torrelavega es una ciudad de festivales, tenemos una gran oferta cultural en materia de teatro, pero también desde esta concejalía queremos potenciar la oferta musical que hay en Torrelavega. Por eso, el mes de mayo se va a convertir en el mes de la música en el Teatro Municipal Concha Espina, con la programación de dos conciertos de gran importancia y que luego, además, las personas que me acompañan aquí, José Ollarvide y Daniel Pérez, en representación de la Asociación Cultural de Amantes Musicales, y Fernando Herrea, como colaborador también del Círculo de Jazz, nos van a explicar la importancia que tienen estos conciertos y la dimensión de los artistas que van a pasar por el Teatro Municipal Concha Espina propios de cualquier ciudad europea, de una capital europea. Estos dos conciertos se van a desarrollar el 9 de mayo, sábado, y el domingo 31 de mayo. El 9 de mayo vamos a tener en Torrelavega un concierto de Stars from the Commitments. Está basado en el musical, en la película The Commitments, que fue ganadora de los BAFTA 1991 y de los Bridge Awards, también nominada a los Globos de Oro y a los Oscars de la Academia, y llega a Torrelavega la banda original de esta película. Es una banda que lleva realizado numerosos conciertos ante cientos de miles de personas y siempre han recibido unas críticas muy favorables. Esta banda que va a actuar en Torrelavega, de Stars from the Commitments, está integrada por nueve músicos y dentro de su reparto cuenta con actores de la película como Dick Massey, que es el batería, y Kenneth McCuskey, que es el bajista y fundadores de la banda. Han actuado, como decía, por todo el mundo, y va a ser una banda muy dinámica que va a invitar a la gente a bailar y a participar y que han vendido también millones de discos con la banda sonora de esta película. Van a interpretar canciones que a todos nos van a ser muy conocidas de la película, porque yo creo que no hay nadie casi que no haya visto esta película de culto de la música, y van a interpretar temas como Mustangs Ali, Change of Fools, Trial Little Tenderness, In the Midnight Hour, y van a interpretar canciones que, como decía, forman parte de la banda sonora de esta película. El argumento de la película, que también nos es conocido a todos, es el inicio y la formación posterior de un grupo de jóvenes irlandeses en Dublín que sueñan con tener una banda de sol. Por lo tanto, animamos a todo el mundo, al sábado 9 de mayo, acudir al Teatro Municipal Concha Espina para disfrutar de este musical, de este concierto, y también, como decía, en el mes de mayo, en este caso el día 31, vamos a tener The Simon y Garfunkel History, que es la celebración del 50 aniversario, y narra la historia de cómo dos chicos de Queens, en Nueva York, se convirtieron en el dúo musical más famoso de todos los tiempos. Son conciertos de tributo, de canciones de estos grupos, y a través de estas canciones, que también forman parte del repertorio musical, de la historia de todos, pues vamos a poder disfrutar de Mr. Robinson, The Bridge Over Troubled Water, The Sound of Silence, y, bueno, pues también, como decía, el reparto de este concierto, pues forman parte de Leon Canfield, Murran Gardiner, el Guitarra y Teclados y Josh Powell. Como decía, son dos conciertos, dos ofertas musicales de gran nivel para Torre la Vega. Decir que mañana, a partir de las 10 de la mañana, el día 30, salen a la venta las entradas, y los precios de las entradas van a ser en el patio de butacas de 22 euros, en la zona lateral y en la zona B son 18 euros, y en la zona C 15 euros. También decir que estos son precios muy accesibles para todo el mundo, para el espectáculo que vamos a traer en Torre la Vega, y animar a todo el mundo a que también pueda comprobar la calidad de estos musicales a través de los enlaces que también van a poder, que hay en la web, y que puedan comprobar la calidad de esta oferta musical. Y ya sin más, para que nos den más detalles interesantes sobre estos conciertos, voy a dar la palabra a José Ollarbide, de la Asociación Cultural Diamantes Musicales, que también quiero recalcar que es una asociación con la que la Concejalía de Cultura colabora habitualmente, y que en este caso estamos desarrollando un programa de acercamiento musical a los alumnos de los institutos a través de la Escuela de Rock, en el que dan a conocer la cultura musical y a conocer esa época y esa cultura musical a los jóvenes, y que vamos a seguir colaborando estrechamente y unidamente con la Concejalía de Cultura. Así que le doy la palabra a José Ollarbide. Quiero agradecer, en nombre de la asociación y de los ciudadanos de nuestra ciudad, Torralavega, la buena disposición de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Torralavega. En segundo lugar, agradecer a Fernando Herrea, representante del club de jazz, del círculo de jazz de Santander, que es el promotor de estas dos giras. Venimos colaborando con él desde hace años, colaboramos con él en los conciertos del grupo de Caver, que era el grupo oficial de los Beatles en todo el mundo, y con posterioridad con el grupo de South, que es el representante hispanoamericano también de Beatles, y se hicieron dos giras por todo nuestro país, de la orden de 15-16 conciertos ambos. Y en esta ocasión, Fernando nos ha proporcionado la ocasión, ha tenido la deferencia, de contar con Torralavega, quizá también porque somos amigos de él, y porque la música de los años 60 y 70 nos gusta a ambos, a ambas organizaciones. Él es un antiguo y famoso músico de Cantabria, de un grupo llamado Los Ratones, y nos trae en esta ocasión la oportunidad de tener in situ, como decía Juncal, a The Star From The Coming Men, que son mundialmente famosos, tienen cantidad de discos editados, centenares de conciertos dados, consideramos a nuestro humilde entender que ambos conciertos eran los dos conciertos más importantes de la historia del Teatro Municipal Concha Espina, dado que son de fama mundial ambos conciertos. La gira del grupo The Coming Men pasa por el norte de España, en distintos puntos del País Vasco, de Castilla y León, y en Cantabria, solo y exclusivamente en nuestra ciudad. Con respecto al tributo de Simon & Garfunkel, deciros que Dean Elliott, que es el chico que interpreta el papel de Paul Simon, recibió el premio Oliver, que es el premio más importante del teatro, de la comedia del mundo. Hay montones de actores y actrices que han recibido el premio, y tenemos la suerte de tener en nuestra ciudad a Dean Elliott. Con motivo del 50 aniversario de la historia de Simon & Garfunkel, estos dos chicos, es conveniente y necesario que los medios, en primer lugar, tengáis la ocasión de visionar y escuchar ambos conciertos para que vosotros mismos hagáis vuestra valoración. Pero, a modo de ejemplo, la gira de Simon & Garfunkel Story, desde el 1 de enero al 30 de junio, son 95 conciertos en todo el mundo. Hemos tenido oportunidad de contactar con el manager, están en Medio Oriente, están en África, están en el Royal Opera House de Nueva York, están por toda Alemania, Francia y en España. Fernando ha tenido ocasión de traerles también en una gira nacional, y nuestra ciudad de Torlavega va a tener ocasión de tener a disposición de los ciudadanos ambos conciertos. A la gente de la música de los 60 les gusta el sur. Antes mencionaba, Juncal, cantidad de canciones, pero yo voy a decir quiénes las cantan. Oti Redding, Aretha Franklin, Wilson Pickett, o sea, lo mejor de lo mejor de la música sur. Y la historia de Simon & Garfunkel, deciros que aquí traducíamos las canciones como Puente sobre aguas turbulentas, El sonido del silencio, Scarborough Fair, que es la feria de Scarborough. No hay más que decir que la gente tenga ocasión, a través del Google, que ahora todo el mundo trabaja con ello, poner el nombre de ambos grupos, de Star From the Commiments, o de Simon & Garfunkel History, y veréis que merece la pena, en el mes de junio, los días 9 de mayo de Commiments, y el 31 de mayo de Simon & Garfunkel History. Es un placer colaborar con Diamantis Musicales y, además, añadir que las principales fechas, es importante saberlo, se han dejado para Torre de la Vega. Tanto el sábado 9 para Llego Mimels, como el 31, son fechas muy importantes en la gira, pues que para Torre de la Vega es muy importante y va a ser un gustazo para todos los disputadores, eso está clarísimo.